Hola, mi nombre es Roberto Krobu, bienvenido, bienvenida a este canal. Está creado para ayudarte a llevar mejor, de una manera más saludable, más equilibrada, este proceso, esta fase de aislamiento que tenemos que estar en casa por el coronavirus COVID-19. Hoy te quiero hablar porque seguramente estarás empezando a tener esa sensación de que todos los días son iguales. ¿Qué podemos hacer para que todos los días no parezcan iguales y entonces no tengamos esa sensación de malestar, de aburrimiento, de falta de sentido que tiene nuestra vida por estar en esta fase? Bien, podemos hacer varias cosas. Primero, tener una planificación diaria. Segundo, tener una planificación semanal para aquellas actividades que a lo mejor no puedas hacer todos los días. Tercero, se trata también de, a ver cómo te lo puedo decir, plantearte un objetivo. Plantearte un objetivo que te permita cubrir todo el periodo, que no sea un objetivo que llegues a ello dentro de dos días o tres días, sino que incluso pueda necesitar tiempo más allá del, digamos, del periodo de aislamiento. Bien. Cuarto, que te plantees objetivos diarios. Bien. Y quinto, perdón, quinto, el hecho de que cada día te plantees, te hagas esta pregunta. ¿Qué es lo que quiero lograr hoy? Y sexto, y último, que al final del día te plantees también la siguiente pregunta. ¿De qué me siento agradecido por lo que ha sucedido hoy? ¿O qué es lo que me ha gustado del día de hoy? Bien. Hasta incluso puedes hacerte un diario, ¿vale? Todas estas seis ideas te van a ayudar a hacer que los días sean distintos. A partir de ahí, por supuesto, ya puedes seguir los demás vídeos que te, digamos, he ido publicando anteriormente donde te voy a decir cómo puedes efectivamente hacer que, digamos, cómo puede llevar la planificación diaria, cómo puede llevar la planificación semanal, cómo tiene que repartir las distintas tareas para que las actividades no te parezcan todas iguales, cómo repartir también las actividades de ocio, etcétera, etcétera. De alguna manera, a través de este vídeo estoy tratando de resumir varios conceptos que he ido dejando por ahí sueltos en algunos vídeos anteriores. Y, bueno, no he de decirte mucho más por hoy. Entonces, sí que, si te ha gustado, que le des al like. Si quieres comentar alguna otra estrategia, algún punto que añadirías, además de esos seis que te he dicho, por supuesto, te pido que, te invito que lo hagas en los comentarios de abajo. Si consideras que este vídeo puede ayudar a alguien, por supuesto, que lo compartas. Y, si no estás suscrito, suscrita, que le des a la campanita y entonces recibirás mi aviso en el momento en el que publique el siguiente vídeo. Con eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto.